de color, color rojo, amor, rojo amor por el Día del Padre, porque les tengo una belleza. Miren esta imagen de Pedro Palacio y su pareja, novia, Paula Maya, mis amores. Miren esta belleza, miren lo que logra un bebé para los que no somos papás. Miren cómo internece, Pedro Palacio está entregado a su hijo. Además, no solamente era un parche familiar, era laboral, porque aquí estaba Pedro coordinando también todo lo de su negocio, restaurante en mi vida, porque él tiene que asegurarle el futuro al niño. Yo te voy a decir una cosa, y lo sé de primera... Mira, Marimente, la cocina. No, yo no estoy allá. Lo sé de primera mano. Pedro está matado, matado con su muchachito. Está matado con Paula, tienen una familia, ella tiene una hija, ya anteriormente, de una pareja anterior, de verdad que Pedro está completamente realizado. Está feliz, se le ve feliz, le desean muchos éxitos, y su negocio, y muchos éxitos como actor, porque es uno de los grandes actores que ha dado este país. A mí me parece que él es rey.